A sus sitios, a prestar mucha atención, ¿eh? Que han tenido un buen recreo y es difícil la elección. ¿Desayunaron? Sí, sí. Señorita. Sí. Ahí tengo usted una galletita. Mire, yo no tengo ganas de andar con más rebujón, porque nos cansa penitas y nos canta una canción. Eso digo yo. Cante, señorita. Pero, doña María, pero qué holgazana usted. ¿Qué? ¿Usted no me deja a mí? ¿A mí me pagan por enseñar? Es usted holgazana, ¿eh? ¿Usted no deja estudiar? Será lo que tú quieras, pero yo no he de esos más rebujones. Eso es la libreta. Bueno, como... ¡Pega, María! ¡Échate un pique! ¡Échate un pique! ¡Pega, María! Cómase una galletita. María no pasa a la cumbre que esta vieja va a prender que el fosfero que tenía se lo yasco la vejez. ¡Toma! Pero... ¡Contéstala, Antón! ¡Ay, quien yo pusiera! Siempre ha sido desfallada y de lengua bien ligera. ¡Encontraste una horma! ¡Que la lengua te encogiera! ¡Qué así te heito! ¡Sale negro del terrero! ¡Deja cantar la garbosa! ¡Vaya cosa más extraña! ¡El carbón entre la rosa! ¡Qué así te heito! Ahí va, ahí va, ahí va, él inventa. María, si yo soy negro, Dios es quien lo supo hacer. Pa' que yo también es negro, y yo me muero por él. ¡Toma! ¡Ya pa' acá! No querías entrar el que quiere, ¿cómo es eso? A la era que... ¡Ese cantar que usted canta, no se canta donde hay gente! ¡Tengo una espina en el culo! ¡Sácamela con los dientes! ¡Toma castaña! ¡Él no se queda atrás, él no se queda atrás! ¡Si me has de pegar un tiro, no me lo des por el pecho! ¡Me lo largas por el culo! ¡Que tengo el bujero hecho! ¡Pum! ¡Ay, mi madre! ¡Te voy a hacer un chaleco bordado con cagajones y pa' que eches voladores. ¡De pedo son los botones! ¡Mira! ¡Me jodió, me jodió! ¡Ve si te heito! María, sí me gustaba, pero el ratón me jodió, porque la tabla del medio todita se la arrulló. ¡Ay, lo que fue a sacar ahora, Dios! Dios lo haya perdonado, a mí nunca me tocó, pero a dos de tus hermanas, a esa sí la cepilló. ¡Ay, perro maldito, el marco ajabayga! ¡Oh, siempre hubo comentario de ese lunar que tenía! El ratón a mí me dio dos palmos de la barriga. ¡Ay, mi madre! Esto se está poniendo... Has estado desconsolado por mi tesoro preciado. Me lo llevo pa' la tierra. ¡Que lo arrullan los gusanos! ¡Toma! ¡Venga, Antonio! ¡Ay, qué fea es la vejez! ¡Te lo aseguro, María! ¡Se me encuevaron los ojos! ¡Que no me hallo las verijas! ¡Ay, padre! Ya se es para todo, ya se es para todo. No te preocupes por eso, que eso se puede arreglar. Tú te tomas la vinagra y ella vuelve a despertar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cruperro maldito! Anda, estócate, María, y déjame ver tus canas. Pa' poder averiguar si el borrego tiene lana. ¡Ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre! Pa' qué quieres que me toque si la idá no te perdona. Hace un rato me dijiste que no te hallas la jurona. ¡Curuc, curuc! Mira, anden, préstamelo, María, que sos de buen corazón. ¡Vámonos pa' la mar! ¡U pa' detrás de un pencón! ¡Ay, mi madre, que está entusiasmando! Es capaz que tiene suerte y te lo voy a emprestar antes de que extralle el hierro y lo ya busque el volcán. ¡Ay, mi madre! Pero bueno, 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 ¿qué entusiasmo? ¡Ay, mi madre, ay, mi madre! Pero es que esto no se va a acabar. Ponga orden, señorita, ponga orden, ¿sí? ¿Qué va? ¿O se callan ahora mismo o se tienen que marchar? ¿No ves que paró la potra? ¡Cállate y siéntate! Doña Rosa, por favor. Apriéteme aquí un momentito. Sí, mi niña, como no. ¡Si quiere, la aprieta yo! ¡Gracias, don Antonio! Está consoladito, está. Bien. ¿Qué le pasó? A ver, señorita. El parato de la pata que se le averió las pilas. Yo creo que se le acabaron. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? La pata la tiene desgracia de todo. ¿Qué va? Él ya no fue al correo. ¡Pongan atención ya! ¡Cállate, boda! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay, ay! Que ya lo viro pa' mí. Ya lo viro. Se lo alcanza a pejar tanto. Se lo alcanza a pejar. Vamos a ver. La P. ¡Ay, qué buena tiene la pata! Con la I, pi. La P. ¡Échate otro! Con la A, pa. ¿Qué dice ahí? Les voy a dar una pista. Para ayudarlas un poquito. A ver, ¿qué dice? ¡Cachimba! Ya está la boba esa rienda. Ya está la boba esta. Ya está la boba. ¡Se naciona cachimba toda la vida! ¡P, I, P, A! ¡Pipa será! Muy bien, doña Rosa. ¡Pipa! 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 Bueno, vamos a seguir. A ver, yo te digo a ti que tú te vas a callar. ¡Pongan atención! Seguimos. ¡Ay, madre! Y digo yo. Otra vez a borrar. ¡Una gallimba! Es tan pequeña esta pizarra. Claro, espera, Antonio, ahí va a borrarse. ¿No le podemos dar vuelta? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que se la tira! ¡Vete a ayudar, Antonio! ¡Que se la tire sobre la pata! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! La B con la O, VO. La T con la I, TI. La primera es de VO y la segunda es de TI. J con la O. ¡No lo digas, María! ¡Jo! Vamos a ver. Ese no se lo digo porque me castiga. ¡El purrón! ¡El purrón! Aquí es purrón, eso será para esas tierras de fuera. Mira que se ríe. ¡Sopetele! ¡Sopetele! ¡P-O-T-I-J-O-Votijo, creo yo! ¡Muy bien, doña Rosa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, muy bien! Veo que ha prestado atención. ¿Para qué viniste tú más allá? ¡Muy bien, muy bien! Vamos a la siguiente a ver si tenemos más suerte. Yo no he de decir nada. A ver. Ahí va a borrar Antonio. Ella acaba escufiada. ¡Ay, mi madre! ¡Ya! ¡Volta, guayabos! ¡Ay, mi madre! Vamos a ver. La T con la A, TA. La Z con la A, Z. ¿Qué dice? ¡Cállate, Antonio! ¡Cállate, Antonio! ¡Que está la bollova! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ýcara, ícara! ¡Por Dios, por Dios! ¡No es! ¡No es una ícara! ¡Póndeme de bollova! ¡Póndeme de! ¡Póndeme de! ¡A esta Rosa viviéndose otra vez! ¡Mira! ¡La dientadura postiza te la voy a dar, desgraciada! ¡Qué está! ¡Tasa será! ¡Muy bien, doña Rosa! ¡Muy bien, muy bien! María no pasa a la cumbre, estoy desconfiada allá. Yo no llego al robillón, tengo los cascos calientes, calientes. ¡Cruz! ¡Parte rebujón! ¡Pongan atención! ¡Parece los muchachos chicos empezando a hablar! ¡Qué hambre! ¡Esa es una ícara, donde quiera que tú vayas! ¡Venga, doña Rosa, explíquele usted! ¡Repítale, a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Mira que no te vas a dar narices! ¡Se te veía de enredar los flecos en la pata que vayas a caer como un leño! ¡Tea! ¡Zeta! ¡Tasa será! ¡Eso! ¿Habéis escuchado? ¡Ta-ta-za! ¡En mi casa es una ícara! ¡Qué cara, a donde quiera que tú vayas! ¡La verdad, doña Rosa, yo no la puedo entender! ¡Le hace usted un pelín más difícil de lo que pueda ser! ¡Pero, sin embargo, me doy cuenta que usted ya sabe leer! ¡Que yo ya sé leer! ¡Ay, ya pegué la mera! ¡Que yo ya sé leer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo ya sé leer! ¡Usted ya sabe leer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo te quedaría aquello? ¡Sí, sí, sí! ¡No ves que le trajo galletas! ¡Eso es agoniales! ¡No es! ¡Desgraciada! Voy ahora a preguntarle a doña... Si yo no te traigo el nudo, la chaqueta te pasa la sangre, desgraciada. Vamos a preguntarle ahora a ellas, a ver si han prestado atención. ¿A mí qué no me saqué para esa pizarra? ¡Hállate! ¡Hállate! Vamos a ver, venga para acá, doña Juana. Yo le digo que no puedo, que tengo la patalandad. ¡Venga, Juana! Como tú te rías, deja los dientes en el suelo. Dile que padece. Yo padezco, señorita, no me aprieta mucho. No me aprieta mucho que yo padezco. Yo lo que quiero es borrar, yo borro. ¡Ay, mi madre! ¡Señorí, yo borro! Bueno, yo no se polía era, a mí no maquillaje era. Yo voy a ver si me deja borrar. Vamos a ver, doña Juana, ¿qué letra es esta? ¡La R! ¡La R, doña Juana, R! Ahora yo borro, señoría, présteme el rap, el trapo. Antonio, mira a ver si así te gusta. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Que se bora! ¡Que se bora, Juana! Mire, si tiene ganas, le doy la vueltita para que siga borrando. No, borra tú, Antonio. Borre, doña María. Yo no borro más. Ya, me dio el vago, me dio el vago, yo no puedo. Eso que necesitaba, digo, tú. Ya me puedo sentar, señoría. No, 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 no. ¿Y esta? ¡La ubre! Muy bien, la uve, uve. ¿Y esta? ¡Puy, esa será una doble ubre! ¿Por qué vienen las dos pegadas? ¡La doble uve! Don señoría, déjelo ya, que me tiene trastornada. ¡Ande, déjelo ya, por Dios! ¡Es que tengo mis cacos que no las aguanto! Yo no me voy sin saber qué le pasó en la parte. ¡Garra la uve y la doble uve! Yo no, yo, ¿qué va? Yo no me voy sin saber qué le pasó en la parte. Bueno, pues, vamos a recoger, que ya se les ve un poco cansados. Ay, gracias a Dios, señor se lo pague. Pero, no olvidéis de acudir aquí mañana, ¿eh? No, 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 no. No, no te preocupes. Porque con un día no es suficiente. Yo tengo que ir a coger gigos picos para los aldíos. Yo, si usted quiere ir. Tú déjate el canto del fuego. Yo le doy una botellita de vino, sin problema. Pero yo para aquí no vuelvo. ¿Cómo dice, don Antonio? Que va, yo tengo mucho que hacer. Espérate, porque yo no me voy sin saber qué le pasó en la pata. Bueno, a darle una vueltita. ¿Pero tan mal le ha ido? No, 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 no. Pero yo padezco, padezco. ¿Tan mal lo he hecho? Que va, que va. Que no, mi niña, no, mi niña. No, mi niña. No, mi niña. Es como tener el Roque Garachico dándonos clases. Yo padezco, yo padezco. Así que tú no te preocupes. Bueno, pues. Espérate, espérate, Antonio, porque yo no me quedo sin saber qué le pasó en la pata. Le va a preguntar, Rosy. Ven para acá conmigo. Señorí. ¿Dónde vamos ya? Dígame, dígame, dígame. Asómese aquí, por Dios. Dígame, ¿qué desea, doña María? Mire. Perdone que le pregunte, pero ¿qué le pasó en la pata? Uy, uy, uy. Esto, esto para mí es algo, uy, 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 muy traumático. ¿Cómo? Muy, muy, muy traumático. Prefería no hablar. Que le agarró un gomático. Ay, mi madre. Uy, gracias que le agarró para la pata. Si le llega, puede correr para el cogote. No se preocupe, eso se arregla. Si no, se le ponen dos tornillos y ya está. Vámonos, muchachas, déjate estarlo arreglado. Bueno, hasta mañana. Cuando usted quiera comerse unos jiquitos pasados o algo, vaya para mi casa. De acuerdo, gracias. Y el cafecito. Vamos, señorita. Gracias. Vamos para la casita. Que espere. Hasta luego, tarde. Cuando guste, cuando guste. Vámonos. Señores, voy a decirle que no falte voluntad. Que todo el que quiera aprender, que no le importe la edad. Y aunque aquí termina todo, el autor se alegrará si escucha de su aplauso una vez más. Esta noche a bailar con el gran dúo Las Perlas del Norte. Buenas noches. Cuando me miras morena, de dentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte. Y es que tu cara, Garena, me roba la calma, con gracia yulapa. Y te diré hasta la muerte.